¿Qué es la caza y el mundo rural? 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 Algunas de estas especies son el arrulli, el muflón en las Islas Canarias, el visón americano, el mapache, la trucha, la carpa, el lucio, el siluro, el cangrejo rojo, el alburno y muchas más. Pero lo más importante, algunas de estas especies mantenían económicamente a miles de personas, directa o indirectamente, pero a ustedes se les da igual. Solo les importan sus peluditos e imponen sus ideas mintiendo. Tampoco ha dicho nada que el visón americano y el mapache camparan los anchas por nuestros campos, ocasionando un grave desajuste en el ecosistema. Gracias a que el fanatismo del animalismo liberó granjas enteras de estos animales a un medio que no era el suyo, provocando la desaparición del visón europeo y otras muchas especies que sirven de alimento a estas dos especies invasoras. Sigo. Dice usted que tienen planes éticos para reducir esas poblaciones. Ya. Ya sabemos todos cuáles son esos planes. Captura, castración y suelta. Y luego los cazadores, los ganaderos, queremos amputar colas y orejas a los perros para prevenir futuras heridas y futuras lesiones y es maltrato animal. Diferentes balas de medirlo, llamo yo. También dice que por cada hectárea de terreno de caza hay unos 400 kilogramos de plomo. Bueno, no sé si usted los ha contado o no los ha contado, supongo que es una mentira como otras tantas. Pero espero que esta absurdez no llegue a oídos de gente interesada en el plomo, pues a precio que está la tonelada en España van a dejar el terreno como un queso por buscar el plomo. Otra mentira más para concienciar y captar adeptos. Esto es siempre lo mismo. Como siempre usted defendiendo la prohibición de la caza y los toros en España, ese es su único lema y ojalá siga así. Porque gracias a la caza y a la pesca y a los toros, al mundo rural en general, en España hay 8 millones de personas que en las siguientes elecciones se acordarán de lo que usted y sus amigos ecologistas han hecho. Y yo mismo me encargaré de difundir lo que es el animalismo, sus deseos de muerte, la alegría por un torero o un cazador muerto, su violencia, en definitiva, el anteponer la vida de los animales a la de las personas. Y ahora voy con cazadores, taurinos, pescadores, federaciones, asociaciones y demás entes que engloban el mundo rural. Seguid diciendo que no les hagamos caso. Seguid cociéndonos del sillón del hemiciclo, que así nos va a ir. Si nuestros padres, abuelos y bisabuelos levantaran la cabeza, nos corrían a palos. Por ser tan calzonazos, lo que ellos lucharon y sufrieron para que nosotros podáis disfrutarlos, nos lo hemos dejado quitar por una cuadrilla de tiernitos amantes de los peluditos. Espero que esto que han hecho con el mundo rural sea el punto de inflexión, para ponernos en pie de guerra, siempre con respeto, con educación y legalmente. No cregamos en la trampa de la que ellos también manejan, la trampa de la provocación. Unámonos de una maldita vez contra esta chusma que aplaude a la muerte de un torero, como si una quema de brujas se tratase. Y dicho esto, hasta ahí puedo leer, como decían en un programa de televisión. Viva la caza, viva los toros, viva la pesca y viva el mundo rural.